Reciban un cordial saludo amigos, espero que se encuentren bien, en esta oportunidad abordaremos el tema de la velocidad en el futbolista. Una de las capacidades condicionales más valoradas e importantes para un jugador de fútbol es la velocidad, debido a que gracias a ella podrá realizar los movimientos propios del juego en el menor tiempo posible. Gran parte de un buen desempeño en el terreno de juego dependerá de la capacidad del jugador de ejecutar acciones motrices a gran velocidad como Llegar antes al balón que un rival, superar en velocidad de carrera a un adversario o realizar un movimiento que resulte favorable para su equipo en determinada jugada. ¿Qué es la velocidad en el futbolista? Es la capacidad que tiene el jugador para ejecutar los movimientos de su cuerpo en función de las necesidades del juego. Utilizando para ello el menor tiempo posible. La capacidad condicional de la velocidad se compone de velocidad pura y velocidad compleja. En la velocidad pura se encuentran la velocidad de reacción, velocidad gestual y velocidad de desplazamiento. La velocidad de reacción está compuesta por velocidad de reacción simple y velocidad de reacción compleja. Y la velocidad compleja se compone de velocidad fuerza o fuerza explosiva y velocidad de resistencia o resistencia a velocidad. Velocidad de reacción es la capacidad que tiene el deportista de dar respuesta a un estímulo percibido en el menor tiempo posible. La velocidad de reacción simple es aquella en la que el deportista responde a un estímulo predeterminado ejecutando una acción motriz. Por ejemplo, el sonido del silbato en la ejecución de un penalti. La velocidad de reacción compleja es la que se presenta cuando el deportista responde a un estímulo imprevisto. Por ejemplo, la reacción de un portero a un remate a gol. Velocidad gestual es la ejecución del movimiento de determinada parte del cuerpo en el menor tiempo posible. Velocidad de desplazamiento se presenta cuando el deportista recorre cierta distancia empleando un tiempo determinado. Esta acción implica el desplazamiento del jugador en el terreno de juego desde un punto inicial hasta el punto deseado tratando de utilizar el menor tiempo posible en dicho desplazamiento. En la velocidad compleja encontramos la velocidad fuerza o fuerza explosiva. Es la capacidad que tiene el deportista de superar una resistencia utilizando su fuerza máxima en el menor tiempo posible. La velocidad resistencia es la capacidad del deportista que le permite mantener su velocidad máxima el mayor tiempo posible. Los factores que determinan la velocidad son los fisiológicos y físicos. Dentro de los fisiológicos encontramos los aspectos muscular y nervioso. Y en los físicos encontramos aspectos como amplitud de zancada, frecuencia de movimiento, coordinación neuromuscular, el peso, nutrición y la edad. Aspecto muscular. El músculo está compuesto por tres tipos de fibras musculares. Las fibras rojas tipo 1 son llamadas fibras de contracción lenta. Se caracterizan por tener buena tolerancia a la fatiga. Suelen estar activas por periodos de tiempo prolongado. Como bien se mencionaba, su contracción es lenta y por tanto no son favorables para realizar movimientos potentes y rápidos. Las fibras blancas tipo 2B son denominadas las fibras de contracción rápida. Permiten realizar movimientos potentes y rápidos. Tienen muy poca resistencia a la fatiga, por lo cual su tiempo de activación es limitado. Y las fibras tipo 2A son llamadas fibras intermedias. Se denominan de esta manera debido a que se encuentran en un punto intermedio entre las fibras anteriormente mencionadas. Su contracción es más rápida que la de las fibras tipo 1, pero inferior a la de las fibras tipo 2B. Y su resistencia a la fatiga es inferior a las de tipo 1, pero supera las de tipo 2B. En cuanto al aspecto nervioso, observamos el proceso para ejecutar un movimiento. Primero se recibió un estímulo por medio de los sentidos. Recordemos que este puede ser por medio del tacto, olfato, auditivo, gusto o para este caso visual. Una vez recibido el estímulo se presenta el procesamiento de la información, cuya finalidad es la toma de decisiones, seguido de una acción motriz, en donde se realiza la ejecución del movimiento. En este ejemplo vemos como Mbappé recibe el estímulo visual, concentrando su atención en el movimiento del balón. Cuando el jugador argentino pierde la posesión de este, Mbappé ve la oportunidad de hacerse con la posesión, procesa la información de forma rápida, toma la decisión de ir por el balón y ejecuta la acción motriz a gran velocidad. En el factor físico encontramos la amplitud de la zancada, lo cual supone una mayor distancia de desplazamiento si se realiza una zancada amplia que una corta. La frecuencia de movimiento nos dice que entre más veces se repita el movimiento de las extremidades en el desplazamiento en un periodo de tiempo, será más favorable para la velocidad. La coordinación neuromuscular es necesaria para ejecutar la técnica de movimiento correcta, de esta manera se evitan movimientos innecesarios que conlleven a pérdida de tiempo y energía. Como ya sabemos, el sobrepeso es un aspecto que influye negativamente en la velocidad de un deportista, debido al requerimiento extra de energía para transportar el exceso de peso. En cuanto a la nutrición, sabemos que los movimientos potentes y explosivos toman como fuente de energía los hidratos de carbono, por lo tanto es importante contar con buenas reservas que permitan obtener un buen desempeño en la competencia. La edad es un aspecto importante a tener en cuenta cuando hablamos de la velocidad. Se sabe que a partir de alrededor de los 34 años, la velocidad tiende a reducirse de forma progresiva, siendo más notoria la disminución en personas no entrenadas. Por eso es bueno mantener rutinas de ejercicio que permitan, bien sea mejorar, mantener o retrasar el proceso natural de la reducción de la velocidad, según sea nuestra edad y objetivos a desarrollar. Cabe destacar que las manifestaciones de los tipos de velocidad son susceptibles a mejoría mediante el entrenamiento. Mientras más se repitan los movimientos y se perfeccione la técnica mediante la práctica, la velocidad presentará una tendencia a la mejora. Abordaremos el tema de entrenamiento para la mejoría de la velocidad con más profundidad en otro video. Por ahora es todo, muchas gracias por su atención y hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!